La verdad que para nosotros es un acto siempre importante todo aquel que esté vinculado con la asistencia de nuestros productores que por distintas circunstancias necesitan del acompañamiento del Estado de la provincia. Hace unos días atrás hicimos un acto similar para distribuir los aportes en el marco de este decreto que hacía referencia recién Alberto en la ciudad de Allen, donde allí estuvimos reunidos también con productores vitivinícolas del Alto Valle de la provincia. Estos son fondos de origen provincial y tienen el propósito de atender circunstancias emanadas de contingencias climáticas que han afectado al sector de la vitivinicultura. Para el gobierno provincial, desde luego, este es un sector clave. En una provincia que supo tener 17.000 hectáreas de viñedos, hoy tiene apenas el 10% de aquella extensión que supo tener en alguna oportunidad, pero hace unos momentos, hablando con el Ministro y con el Secretario de Vitivinicultura, reflexionábamos sobre la importancia de esta actividad que tiene una historia muy lejana en la provincia de Río Negro, puesto que ya que estamos aquí en el Valle Inferior y aquí en Viedma, estamos aquí en este mismo lugar donde la vitivinicultura constituyó una de las primeras actividades que emprendieron nuestros pioneros hace más de 200 años, junto con la fundación de Viedma y de Patagones. De manera que en el Valle Inferior la vitivinicultura tiene una larga tradición, por supuesto ha tenido distintos momentos a lo largo del tiempo, pero no hay duda que es una actividad económica que está en el origen mismo de nuestra actividad productiva, tal como lo podemos advertir ya yendo al propio momento fundacional de este lugar. Y que bueno, en el caso particular de Río Negro, como recién hablábamos con el Secretario de Vitivinicultura, los vinos rionegrinos tienen una impronta que en el contexto de los vinos patagónicos los diferencian por su calidad del resto de los vinos. Y esa impronta tiene que ver justamente con esa tradición en la que se da referencia que se manifiesta también en las plantas que tenemos, que es el principal capital que puede tener cualquier provincia y por supuesto en particular los productores. Plantas que en muchos casos son plantas que tienen muchos años y que tenemos que cuidar que esas plantas no se pierdan. Las plantas, una planta de vid, tiene un desarrollo como cualquier ser vivo, como sucede con las personas, y para alcanzar su grado de mayor calidad en la producción de sus uvas, hay que esperarla, hay que esperar el tiempo, hay que esperar que esa planta tenga historia. Y esa planta cuando acumula años comienza a producir mejor calidad en sus frutos y esos frutos con mayor calidad serán luego los que garantizarán una mayor calidad de los vinos. Por eso una planta de vid que se arranca, que tiene un impronte y que hay que arrancarla porque no es rentable mantenerla, es realmente de un impacto económico muy alto porque en la acumulación de años una planta acumula también un valor fundamental para lo que tiene que producir. Por eso, cuando algún inversor sale a buscar dónde invertir su dinero, siempre va a privilegiar un viñedo que tenga 30 años de desarrollo que un viñedo nuevo, porque justamente cuando el viñedo tiene ya un desarrollo en el tiempo importante de más de 20 años, los vinos que se pueden obtener de ellos son mucho más importantes que cuando una planta comienza su funcionamiento. Cuando la planta se estabiliza, comienza justamente a producir la mayor calidad en sus frutos. Y es una obligación del Estado estar junto a ese productor para que ese viñedo que puede estar siendo o estar de alguna forma peligrando su prolongación en el tiempo como producto justamente de circunstancias que no justifican su existencia por cuestiones de rentabilidad, bueno, es una obligación del Estado estar allí para que eso no suceda. Así que nosotros tenemos en Río Negro una característica que tiene que ver con la calidad de nuestros vinos. Tal vez no tengamos las cantidades que pueden tener otras provincias vecinas, pero sí una calidad y una impronta que los hace inigualables y que por esa razón, por supuesto, para el Estado de la provincia y para nuestro gobierno es fundamental estar acompañando la producción vitivinícola para que Río Negro recupere lo que fue, como decíamos al principio, una actividad económica originaria que se remonta a los primeros momentos de gestación de nuestra provincia y de toda la Patagonia, que bueno, todos sabemos, tuvo su punto de nacimiento aquí y aquí en esta región, al lado del Río Negro, se cultivaron los primeros viñedos y a partir de allí se fue extendiendo la vitivinicultura al resto de nuestra provincia. Gracias.